A ver, es que no es ninguna broma. Yo creo que la mayoría de mis amigas y la mayor parte de la gente hoy en día tiene algún tipo de problema digestivo. Si no tienes excusa de comer, tienes problemas para ir al baño o has hasta demasiado. Y desde que les recomendé este producto, les ha ido fenomenal. No, no, totalmente. O sea, yo cuando tuve 21 años, tuve una peritonitis, me quitaron un metro intestino y en ese momento te das cuenta que cuando no digieres bien, nada funciona. Entonces, teniendo en cuenta la epidemia de problemas intestinales que existen, no queríamos diseñar un parche que simplemente, pues, oye, lo tomases y al día siguiente volvieras a comer y te sentase mal. Queríamos hacer algo que funcionase de verdad. Así que incluimos un probiótico que ha demostrado reducir la hinchazón y también los gases, fibra prebiótica para alimentar a las bacterias buenas que tenemos en el intestino y un extracto de hongo medicinal. Lo puedes tomar a cualquier hora del día. Yo personalmente me lo tomo por las mañanas con el café y lo mejor de todo... A ver, te va a parecer una locura, pero la diferencia de los productos de farmacia, que lo único que buscan es aliviar el problema y que los tienes que tomar una y otra vez, el microbiótico lo que busca es solucionarlo de verdad.